Bueno, las 9 con 28 está con nosotros el doctor Aira Bedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Usted cómo anda? Buen día, doctor. Todo bien. Una nueva derrota ha sufrido el Estado argentino, una derrota humillante. Y ya viene sumando varias en el concierto internacional. No estoy hablando de fútbol, estoy hablando de derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sin efecto la condena a prisión perpetua de jóvenes entre 16 y 18 años que habían sido condenados precisamente a la máxima sanción que prevé nuestra legislación penal. Los defensores de esos jóvenes, jóvenes desposeídos de medios, de recursos, personas privadas de condiciones sociales y económicas que hicieran prever que podían llegar con un grupo nutrido de abogados a la Corte Interamericana, obtuvieron el apoyo de abogados por razones humanitarias. Esos jóvenes estaban acusados de graves hechos delictivos. La legislación penal, en alguna medida, es como prescindente para saber si los jueces pueden o no imponer esa pena a esos jóvenes. Bueno, pero se las impusieron. Eran cinco. Uno murió asesinado en la cárcel, otro murió en un botín quemado. Quedaron tres. Y esos tres llegaron a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana fue durísima con el Estado argentino. Le dijo que deje sin efecto esa pena. Ahora, esta pena, la pena de prisión perpetua que aplican en la Argentina, los tribunales de la Argentina, para menores y para mayores, para menores, y como lo ha oído, de 16, de 17 años, de 18 años de adelante, si se puede aplicar, que ha sido, por ejemplo, considerada una pena que es una pena normal por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La primera vez que lo hizo fue en el caso de aquella niña, Estefanía Santa Cruz, que fue acusada y condenada por la muerte de su hija Luzmila, que el tribunal con jurado popular le había impuesto en el juicio 18 años de prisión. Jurado popular que no quiso que se le aplicara la pena máxima, la de prisión perpetua, que permite obtener la libertad condicional, la pena es de 50 años, permite obtener la libertad condicional a los 35 años. Y la finalidad de la pena es la resocialización o la readaptación de una persona a las normas de la convivencia social. Ahora, después de 35 años, no sé qué resocialización, qué readaptación, qué reintegración a la sociedad se va a lograr. Lo que habla de, como se dijo en su momento, cuando le pusieron 18 años, que la pena era desproporcionada. Esa pena que permitió obtener una libertad condicional a los 35 años. Y por ser desproporcionada, era inconstitucional. Fue al Tribunal Superior de Justicia, dijo, es una pena perfecta. La persona va a obtener allá una serie de beneficios en la cárcel, como si estuviera en un hotel de cinco estrellas. Va a obtener instrumentos para la readaptación, va a obtener trabajo, va a estar en compañía de los miembros de su familia, va a obtener recreación. Bueno, contaba un cuento de hadas. Una cosa maravillosa. La cárcel, 35 años. Muchos sectores, lo reconozco, de la opinión pública están de acuerdo con eso. Yo no puedo desconocer eso. Muchos otros están en total desacuerdo porque dicen que es directamente monstruoso. Bueno, pero hablamos de la Corte Interamericana. Y antes, un antecedente de una Corte de Derechos Humanos Europea, que dijo que la pena de prisión perpetua es equivalente a la pena de muerte. Es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Se aplica la pena de prisión perpetua para no aplicar la pena de muerte. Falacia, mentira, hipocresía, cinismo judicial, legislativo. Es lo mismo. Es la misma pena. Los presos, por ejemplo, de una cárcel de Italia, dijeron, queremos morir ya. Porque estamos muriendo en cada segundo de nuestra vida. ¿Para qué seguir con esta ficción? Carta dirigida al Comité de Derechos Humanos de Europa, por parte de presos de una prisión de Italia. Queremos morir ya. Esa Corte dijo, la pena es cruel, inhumana y degradante. ¿Escuchó el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba? Si no lo escuchó o no lo leyó o no lo sabe o no lo conoce, que lo sepa a partir de ahora porque se lo estoy diciendo. Inhumana, cruel, degradante. Así lo calificó un alto tribunal. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, señores de la Argentina, ustedes están aplicando una pena que es cruel, inhumana y degradante. Es una pena que va contra todos los principios y que nunca va a permitir que esos jóvenes alguna vez se reintegren a la sociedad. ¿Cómo alguna vez? Si tienen 18 años, sumamos 35 más 18, lo obtendrían a ese beneficio a los 53. Y si así van sumando las edades, una persona de 25 años le suma, cuando lo condenan, le suman 35, evidentemente que ya son desechos humanos. Ya no tienen ningún valor humano. Pero aquí hay una disposición casi diría alegre por poner las penas así más crueles. El Tribunal Superior de Justicia a este jurado popular, jurado popular, que es por otra parte un jurado que está iterado por gente del pueblo y que seguramente tiene sensibilidad, etcétera, frente a una madre que ha dado muerte, madre y padre que ha dado muerte a su hijita. No son patrocinadores del crimen los del jurado popular. La mayoría de los miembros de los jurados populares y los fallos de los jurados populares son en contra de los acusados. Entonces le dijeron al tribunal, no, no, no le pongan una pena que no les permita reintegrarse. Le den una oportunidad. Van a estar un largo tiempo de encierro. Eso creemos que es justo. Y el tribunal dijo, esto es desproporcionado. La Cámara, en aquel entonces, que juzgó a esta chica. Pero eso fue revocado. Y el tribunal, la Corte Suprema de Justicia ahora de la Argentina, tiene que resolver si la pena es efectivamente desproporcional. No sé lo que hará la Corte. En principio hay miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son muy equilibrados. Son, diríamos, como dicen algunos, garantistas. Es decir, cuando dicen garantistas es como si estuviesen a favor de los delincuentes. No. Ellos quieren que se cumpla con la ley. No es que estén a favor de los delincuentes. Que el delincuente sea condenado, pero que sea condenado en un juicio justo y con una pena adecuada al delito que ha cometido. Por supuesto, que se ha dado muerte, muchos dicen, pero acá no está previsto en nuestra legislación, que tiene que correr la misma suerte, morir. Y si no muere ahí, que se pudre en la cárcel. Esta es la cuestión. Poder irse a la cárcel es en alguna medida también morir. En esta discusión que se está dando en este momento aparece este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice, señores, tienen que dejar sin efecto la sanción impuesta a estos jóvenes. Los llama niños. ¿Por qué los llama niños? Porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que las personas son niños hasta los 18 años. Bueno, esta es una cuestión que no la vamos a discutir acá. pero todos los países signatarios tienen que obedecerlo. La Argentina es uno de los signatarios de ese Pacto Internacional de los Derechos del Niño y de los niños hasta los 18 años. ¿Cuál había sido el delito original de...? Homicidio. ¿El homicidio? Homicidio. Sí. Delito gravísimo. Los jóvenes aparentemente son de aquellos que merecen la repulsa, el desprecio, el rechazo a la sociedad. Yo no lo voy a ocultar a eso. Pero los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen, esas son consideraciones de las sociedades, no son las de la ley. Entonces, si la finalidad es la de resocializar, de una pena que permita en un tiempo razonable que esa persona recupere en la cárcel. Pregunto, en la cárcel no se recupera nadie. Nadie. Las cárceles, no en la Argentina, en ningún lugar del mundo permiten recuperar a nadie. Pongo un ejemplo para terminar de cómo son las penas. En Noruega un tipo apareció un día y mató como a 80 personas. Y podría haber matado no sé cuántas más. Tenía todas ideas delirantes. ¿Cuál es la legislación de Noruega en un país modelo? Es el primero o segundo país en condiciones económicas. Al avanzar en todos los cerreros hubo una repulsa total por lo que hizo este extraviado de mente delirante. Quisieron considerarlo un enfermo mental y dijeron no, esta persona sana. La pena que este hombre debe cumplir no excede los 25 años. No hay más pena. No podemos inventar otra cosa. Podían haberlo declarado enfermo mental y mantenerlo en un instituto psiquiátrico por el resto de su vida. Un día iba a salir. incondiciones óptimas este hombre para ser recuperado. Este individuo que cometió ese crimen por las ideas que tiene que es un delirante verdaderamente no creo que se recupere. Tampoco se va a recuperar ni en Noruega. No, ni en Noruega ni en China ni en Ubequistán ni en ningún lugar y menos en la Argentina. No se va a recuperar. A pesar que tenga televisión, recreación, apoyo espiritual, actividades físicas, todo. Ahora, este fallo de la Corte Interamericana es vinculante de alguna manera. Sí, obligatorio. Condena al Estado Argentino por haberla impuesto. Lo obliga a imponer una pena diferente. A reducirla a la pena y que sea adecuada a esa pena a lo que dice la legislación argentina sobre la pena para los que delinquen entre 16 y 18 años. No se limita a revocar. Lo condena al Estado Argentino porque el Estado Argentino a través de la Corte Suprema había legitimado que esta pena era una pena legal. Es legal porque está en la ley pero inhumana. El hecho de estar en la ley no significa que sea humana. El hecho de estar en la ley no significa que no sea cruel. y que no sea degradado. Aquí está el gran tema para discutir hoy. Sé que gran parte de la sociedad está en contra de la Corte Interamericana de Derecho Humano. Lo sé. Está en contra quizás de lo que puedo haber dicho yo pero que yo no he hablado con ninguna exaltación. Lo único que he señalado es que aquel idílico cuadro que describió el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba no es nada más que pura literatura. No es nada más que eso. La realidad de las cárceles es otra. Absolutamente otra. Y de allí sale peor de lo que entra. Gracias doctor. Muy amable. Muy amable.